¿Quién le va a andar? ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Pues miren ¿Qué cosa y qué grata sorpresa? Nos queda aquí Bueno, un saludo para todos Aquí andamos otra vez Bienvenidos al canal, ya saben Aquí estamos compartiendo lo de las escalas vedalla Y lo que nos llega también pues Pues miren, nos llegó un paquetillo Un paquetillo por ahí A ver qué tal está Vamos a ver qué es, de qué se trata A ver qué A ver qué ¿Qué contiene? Ya saben ustedes, ¿verdad? Pero veamos de qué Se trata Ahí suscríbanse al canal Para los que nos ven O a la página de Donde compartimos los Los trabajos en Los camiones En Galería Truxer Ahí estamos, ¿verdad? Ya saben Ahí estamos en el En la página Ahorita creo que viene Así 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 Sí, como ven Pues Ah, pues aquí está Bueno, para empezar Esto es Es un proyecto que habíamos mandado a hacer Pero vamos a ver qué tal Qué tal nos Qué tal está Ah, miren nada más Ahí se ve el unicel ya Vamos a quitarlo con cuidado Porque si no aquí Se vuela todo Y aquí le toca barrer Pues Pues a uno Ni modo A ver, vamos a poner esto acá Con mucho cuidadito Miren nada más Qué chulada Oh my gosh Oh my gosh Dicen allá, ¿verdad? Miren, pues ahí están las dos piezas Ya más o menos Se ve ahí Están pesadas Oh Dios Y pues vamos a ver cómo Cómo la podemos abrir Pues vamos a ver aquí A ver, a ver, a ver No hay que arregarla Dicen Dicen No la vayas a cajetear Jeje A ver, a ver, a ver Con mucho cuidado Aquí está, ya está A ver, ahorita la vamos a sacar Y ahorita les digo que es Ok Vamos a ponerla por aquí Por un lado Y la otra Vamos a abrirla también La primera vez que me toca abrir algo así Jeje Fíjese que pues por ejemplo Las jábulas yo las mando Y pues también igual Lo más protegida que se pueda, ¿verdad? Ahora me imagino lo que Por lo que tienen que pasar los A los que les llegan las jábulas Jeje Ok, vamos a ver Vamos a ver Oh, oh Espérate, espérate ¿Dónde vas tú? Ah, ¿dónde aquí? A ver, a ver Que está como que no quiere ir allá Dejen la obra acá afuera Y ahorita les digo Oh, qué chulada Bueno, ya queda abierta Ahora vamos a quitar esto de aquí Vamos a meter esto aquí Porque nos puede servir Ya saben Nos puede servir Quién sabe si Si este mismo paquete Pueda regresar, ¿verdad? Uno no sabe Uno no sabe Jejeje Bueno, vamos a dejarlo Esta cosa aquí Cerramos esto Y lo bajamos Ahí está Ahora sí Pues ya más o menos Ven lo que llegó Pues miren nada más Estas chuladas Miren Estas Pipas No sé si las conozcan Pero mandamos hacerlas Y mandamos De igual manera Un agradecimiento Un saludo Al buen Al buen Inge El colega Que ahí dejaré su Su página Este Trucks México Es su canal Su canal de YouTube Es Trucks México 2016 Y su face Está como Lo encuentra como Hobby Hobby TR, ¿verdad? Como quiera Ahí les dejamos Ahí les dejaremos La Este Los links Para que los visiten Por si Alguien quiere algún Trabajo Miren nada más Que chulada De pipas Como ven Pues bueno Estas las mandé a hacer Porque son unas pipas Que Una línea Que Es Transporta Grado alimenticio Lo que es Melaza En las pipas En las pipas ¿Verdad? Y están con ganas De hecho La línea Se llama Servicio Servicio De transporte Tancanwitz Por eso está La STT Servicio De transporte Tancanwitz Está en Ciudad Valles San Luis Potosí Aquí muy cerca De Ciudad Mante ¿Verdad? Está bien cerquita Y pues bueno De donde yo soy También les he visto Que han ido a cargar Allá el ingenio Y todo eso Pero miren Que chulada De De pipas Como ven Pues vamos a ver A lo que venimos A ver Espérense tantito Dejen Traigo el El dolicillo Por ahí Pues miren Nada más Lo que me traje De allá de De la casa En San Felipe Allá en Guanajuato Dije Déjamelo yo Porque Vamos a hacer El El review El unboxing Pues bueno Pues aquí tenemos Ya el de este Lo ponemos Y Como dicen Ay papá Antela a tus hijos Miren nada más Que chulada Ahí más o menos Se ve Ahí está Ahí está El full Pero le falta Lo más importante Pues que será Traigo dos Vamos a probarlo Con el Con el Century Ahí está El Century Ay no quiere No quiere No quiere Ahí está Mira nada más Ahora sí Ahora sí Ahí está el full Ahí está Ahí está el full Verdad A ver Qué les parece Banda Ahí está Bueno Pues ahí está El Century No sé No sé qué les parezca A ustedes Ahí está el de melaza Y si no Pues lo cambiamos Si no le ponemos El 660 Ahí está Ahí está Con el 660 Ustedes digan Con cuál se ve mejor Verdad Bueno pues Pues ahí están Las pipas De melaza Mira nada más Qué chulada Me cae Ahí está Bueno bueno pues Pues ahí quedó Ya después le ponemos A ver cuál tracto Bueno banda Pues aquí Aquí nos despedimos Espero que les guste Este Este video De las pipas De De melaza Mira nada más Ahí está Ahí está Ahí está mi bandita Bueno pues ahí Espero que les haya gustado Un saludo Para todos Suscríbanse Y ya saben Que aquí andaremos Pendientes en En el canal Ok Sale pues Ya se va a cortar El video Casi 10 minutos Y comenten A ver qué les parece Este fulecito De pipas Que nos llegó Mira nada más Ahí está Échenle banda Quedamos pendientes Y saludos Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video